A mí no me jodas con tu mola A mí no me jodas con tu mola A mí no me jodas con tu mola A tu personalidad, tome en serio Ahora la moda no es ponerse implante, nada más en los senos Con su dieta punta de galleta y sus caritas de quelo Tres productos, cirugías, biopolímeros, rellenos Desde la punta del pie hasta las hebras de su pelo De un que le ha gustado el sushi, de niño le dijo fuchi Y ahora jura le fascina, sus cifrinas son tan cuchis Pues tú bits puede ser, hay que ver para creer Y el hecho es que ella odia tanto el sushi como lo odia él Ya no es cosa rara ver las emberes que ha metido en Zara Con la pollinita esa que le está pa' media cara Viendo el Twitter, el WhatsApp, o quién sabe el Instagram O si no lanzándose un desnudo por el Tweet, go Tiene el último Blackberry y el último iPhone Se viste como una perrita de reality show Para luego preguntarse por qué solo atrae chulos y nulos Que solo quieren su... Ahora ve al otro fumando y él también quiere fumar Ahora ve al otro tomando y él también quiere tomar Si te compraste algo él también se lo va a comprar Para poder firmar porque el respeto se quiere ganar Y ahora está de moda hablar feo y todo el día buscar feo Fanes de hundido a los frívolos llamado malandreo Con su muchacheo le montan un mareo a la jeva afuera el liceo La preñan y después chao cheo Nunca la creo, nunca falta un pendejo complejo de Chumac Era 200 kilómetros dañando el paisaje Y lo peor del visaje y por supuesto más gracioso Es que su pilotaje comenzó al ver rápido y furioso A mí no me joda con tu moda ¿Qué va? ¿Qué va? A mí no me joda con tu moda Echa pa' ya yo A mí no me joda con tu moda A tu personalidad, toma en serio pana ¿Qué criterio? A mí no me joda con tu moda ¿Qué va? ¿Qué va? A mí no me joda con tu moda Echa pa' ya yo A mí no me joda con tu moda A tu personalidad, toma en serio pana Nosotros no rapeamos por moda, nosotros somos el rap Vente al espejo eres tú o alguien más, anda, di la verdad, conserva Algo de lo que eres en realidad, recuerda, no desperdiciar tu personalidad Nosotros somos Hip Hop, pues vivimos Hip Hop Y lo que hacemos, lo hacemos con originalidad La cosa con seriedad, no pierda tu identidad Ni siná, mantente en el perímetro de la humildad A mí no me jodas con tu moda A mí no me jodas con tu moda A mí no me jodas con tu moda Desde la biblioteca, música A mí no me jodas con tu moda A mí no me jodas con tu moda A mí no me jodas con tu moda A mí no me jodas con tu moda